Frédéric Bacheron Oriol, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, consideró que la experiencia de México en materia de aprendizaje a distancia debe ser compartida en el ámbito regional e internacional. El funcionario dijo que al revisar la estrategia Aprende en Casa, implementada para prevenir la propagación de COVID-19, quedó de manifiesto la capacidad de adaptación de quienes integran el sistema educativo mexicano, para llegar con éxito al ciclo lectivo 2019-2020. Resaltó que en México 36.5 millones de estudiantes de todos los niveles acceden a servicios educativos a distancia en radio, televisión o internet, como complemento de las actividades escolares regulares y con el apoyo de sus maestros. El representante de la UNESCO dijo que el organismo reconoce las acciones del Gobierno de México para afrontar la contingencia sanitaria, así como la utilidad de estrategias educativas emergentes como Aprende en Casa, para mantener el aprendizaje de sus estudiantes. ULTIMACIÓN ULTIMACIÓN Gracias.